Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? En esta ocasión voy a retirar una uña acrílica con herramientas que tendremos en casa o que no son tan difíciles de conseguir. Ya tengo algo de crecimiento. Y lo que voy a utilizar primero es un cortaúñas. Si tuvieras un cortaúñas grande, pues sería mucho mejor. Aquí es importante revisar el crecimiento de la uña para no comprometerla a la hora de cortar la artificial. Entonces, vamos a cortar aproximadamente unos 5 milímetros hacia afuera o lo que viene siendo la punta de la uña. Obviamente mis uñas son muy largas. Tú, al realizarlo, solamente ten mucho en cuenta tu uña natural para no lesionarte. Me alejo de esa zona. Y ahora con una lima, que también podemos encontrarla sin ningún problema en mercados o en el súper, voy a comenzar a limar la superficie. Procurando llegar hasta el contorno, hasta la orillita donde estuvo el sellado de la uña artificial para romper el gel y que así pueda penetrar mucho mejor el líquido que vamos a utilizar. Voy a utilizar las orillas. También las limo. La superficie lo más suave posible. Voy a utilizar también un poquito de algodón, acetona pura y aluminio. Voy a colocar el aluminio con la cara más brillante hacia el algodón. Aproximadamente después de 7 minutos, 5 a 7 minutos, vamos a estar checando. Me voy a apoyar del corta uñas. Algunos de estos traen alguna especie de navajita o empujador. Y con este voy a raspar un poquito el acrílico que se va desprendiendo. Voy a volver a cortar un poquito más de la punta con mucho cuidado, de no comprometer uña natural. Y de nuevo colocaré el algodón. De ser necesario agregaré más acetona. Y vuelvo a envolver con el aluminio. Poco más que unos minutos más tarde. Es importante buscar acetona pura. Ya que en mi experiencia, lo que le llaman quita esmalte, no me ha servido para retirar las uñas acrílicas. Voy a continuar removiendo. ¡Gracias! 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 Recuerden que es mejor retirar las uñas de esta manera, ya que así evitas el lastimar, lesionar la cama ungueal, que es la que queda súper delgadita y después tus uñas. Quedan muy débiles. Quedan muy débiles e incluso te puede llegar a doler la recuperación. Voy a repetir el proceso las veces que sea necesario para evitar arrancar el acrílico restante. Voy a continuar removiendo y repitiendo el proceso hasta eliminar por completo el acrílico. Ya para finalizar, al remover por completo el acrílico, vuelvo a limar suavecito. Recuerden que es importante no causar ningún dolor. Si esto llega a suceder, dejamos el producto tal cual está y podremos repetirlo al día siguiente, sobre todo para evitar irritación excesiva. Una vez que elimine por completo el acrílico, voy a aplicar aceite para cutícula. Si no tuvieras aceite, puede ser alguna crema hidratante o incluso aceite de oliva, aceite de bebé, para ayudar a la piel con la resequedad. Muchas gracias por su atención. Les mando un beso a todos. Chao. Gracias. 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 Gracias.